Mientras espero el autobús, voy observando en mi entorno Y me pongo a reflexionar, porque este mundo es tan redondo Mientras que llega el autobús, la gente que va llegando Cada uno con su imagen, lentamente paseando Nuestra falta de comunicación, nadie quiere hablarte, sin razón Es la soledad, todos unidos, somos el silencio, dentro del ruido Cuando llega el autobús, todos nos precipitamos Buscando comodidad, ningún asiento encontramos Todos nos miramos, todos nos miramos, sin mirarnos Todos nos hablamos, sin hablarnos Cada cual solo en sus pensamientos Con los ojos, solo el movimiento Ven, Ven!! Lo siento, pero sí No es falta de comunicación Nadie quiere hablarte Sin razón Es la soledad Todos unidos Somos el silencio Dentro del ruido Cuando llega el autobús Todos nos precipitamos Buscando comodidad Ningún asiento encontramos Todos nos miramos Sin mirarnos Todos nos hablamos Sin hablarnos Cada cual solo en sus pensamientos Con los ojos Con los ojos solo en movimiento No es falta de comunicación Nadie quiere hablarte sin razón Es la soledad Es la soledad Todos unidos Somos el silencio Dentro del ruido Dona la soledad No es